Llegamos allá en esta tierra, llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Llegamos a Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. ¡Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. ¡Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. ¡Valle Gupal, vamos a cantar algo nuestro que todo el mundo se lo sabe. Gracias.